¿Qué tal? Mi nombre es Martín Domínguez, trabajo para AWS Argentina. En el día de hoy, bueno, estamos todavía en casa tratando de aprovechar el tiempo y me parece que es un buen momento para tomar la tecnología y nada, aprender algo nuevo quizás respecto a un servicio o algo que nos sirva. El tema de hoy es la Internet de las Cosas. No sé si conocen el concepto que significa un poco la Internet de las Cosas. Es todo aquel dispositivo o todo lo que nos permita tener un mayor conocimiento o una mayor información sobre el mundo real. Se usa mucho, por ejemplo, en industria, pero no necesariamente en industria. Por ejemplo, podemos tenerlo en nuestra casa. Un ejemplo clásico de Internet de las Cosas sería, por ejemplo, este. Alexa, encender sala. Alexa, apagar sala. Como pueden ver, este es un ejemplo simple de cómo la conexión a Internet y la información que tenemos puede utilizarse para mejorar nuestro estilo de vida, entender un poco mejor nuestras necesidades y de esa forma mejorar, por ejemplo, también nuestro negocio. En el día de hoy vamos a ver distintos tipos de ejemplos. No solamente este tipo de ejemplos relacionados con la casa, sino, por ejemplo, cuestiones más relativas a la industria. Asimismo, como Deutsche Bahn, la empresa de trenes de Alemania, usa Internet de las Cosas para monitorizar los trenes y de esa forma proveer un servicio a sus clientes, como la aplicación que les muestra los horarios y todos los tiempos que manejan los trenes. Así mismo, también pueden trabajar con todo lo que es el mantenimiento preventivo de los servicios o empresas como iRobot, que lo que hacen es monitorear las aspiradoras, no sé si conocen las aspiradoras de iRobot, y entender cuál es la mejor forma, la forma más eficiente para satisfacer la necesidad del usuario, que en este caso es limpieza, a través de dicha información de la casa. Haciendo un mapa de la casa, encontrando las mejores rutas, encontrando la forma de que la aspiradora lo haga lo más rápido posible, que no trate accidentalmente de matar al gato, como pasó en mi caso, o distintas formas al estilo. Lo del gato es en serio, la aspiradora, los puedo contar después si quieren. Bueno, un poco es eso, la idea de encontrar los resultados y entender qué podemos hacer con esa información que tenemos para trabajar en nuestro negocio, para brindarles a nuestros clientes internos o externos mayor información y mayor capacidad y de la misma forma más versatilidad sobre los datos con los que estamos trabajando. Así que bueno, espero que lo disfruten, les agradezco el tiempo y nada, los dejo con el video. Muchas gracias. SIE se posicionó como una de las empresas de seguridad privada de mayor evolución, porque cuenta con personal altamente motivado, soluciones ágiles y mejores prácticas de seguridad. SIE, seguridad integral empresaria. SIE, seguridad integral empresaria.